bienvenidos un vídeo más en este canal mi nombre es manuel para los que no me conocen y en este canal hablo sobre berlín sobre alemania y sobre vivir en el extranjero y en el vídeo del día de hoy lo que voy a hacer es le voy a mostrar mi casa vamos a hacer un home tour por mi departamento y les voy a mostrar cómo es un departamento típico alemán los edificios que ven acá atrás mío son los edificios típicos que van a encontrar en cualquier ciudad alemana son tal cual así como se los ve bajitos de hasta cinco o seis pisos más o menos no son muy altos sin ascensor todo por escalera son edificios que están bastante buenos realmente y lo que vamos a hacer ahora es ir a mi casa y les va a mostrar mi departamento como es pero antes les quiero mostrar un poquito cómo se ven los edificios de por aquí en la zona que es básicamente como se ven en cualquier lugar cualquier ciudad de alemania así que nada vamos a ir ahora a ver cómo se ve mi casa o Música Pero antes de entrar a mi casa tenemos que pasar por un lugar muy característico de los edificios de Berlín que es el Hof o el Hinterhof, que es el patio o el patio de atrás. La función de estos patios es conectar a los distintos edificios que están en el mismo complejo y además también es guardar las bicicletas y los tachos de basura. Y ese departamento que está ahí que ven con las ventanas es mi departamento con Jessy, los dos vivimos ahí y ahora sí vamos a ver mi casa. Bienvenidos a mi casa, pasen, pasen, pasen. Bueno, esta es mi casa, como verán, acá entramos, la Jessy está batiendo la cámara. Les quería mostrar la puerta porque la puerta es roja, está bonita la puerta, o sea, me encanta que sea roja. Esta es la escalera que va hacia arriba, digamos, y entonces todo el mundo pasa por acá para ir para arriba, lo cual a veces se escucha mucho y es un poco molesto. Bueno, primero lo que tenemos que hacer cuando llegamos a una casa alemana es sacarnos los zapatos, eso siempre por regla, no tenemos que sacar las zapatillas, zapatos o lo que sea que tengamos los pies. Yo tengo estas chancletas de casa, así que súper bien. Y bueno, vamos a empezar desde lo más feo hasta lo más lindo, o sea, vamos a empezar por el baño y la cocina. La cocina es, y el baño también son lugares donde pasó muchísimo tiempo. La cocina, como verán, viene con todos estos estantes, viene con el extractor, viene con la cocina, el aparato cocina, viene con todo. La verdad que está bastante bien equipada. Acá en Alemania cuando uno alquila una vivienda para uno, digamos, una vivienda vacía, viene literal vacía. O sea, la cocina viene sin nada, sin cocina, sin absolutamente nada y uno tiene que ponerle todo, que es bastante caro. Y por ahí lo que pasa a veces es que cuando uno alquila un departamento que viene con cocina, con estantes, con todo, el inclino anterior, que posiblemente fue el que instaló la cocina, le cobre a uno que está alquilando el valor de la cocina, que son, no sé, 2.000 euros, por ejemplo. Así que uno tiene que comprar la cocina y después cuando se va ahora tiene que revender al siguiente inquilino. Es una locura, pero bueno, así es como funciona el sistema acá. Acá la cocina tenemos de todo, realmente está bastante súper bien equipada. Es súper cómoda. Podría ser un poquito más grande, pero nada, así como está, está muy, muy bonita. Tenemos todo, estantes, cocina, una mesita acá. Acá la bacha, que tenemos de una sola bacha. Normalmente vienen de una los departamentos, nunca he visto con dos, son muy pocas oportunidades. Después tenemos esta cocina que es el horno, que obviamente adentro está todo lo que siempre está en el horno adentro. Y tenemos esto que es de inducción, o sea, no es con gas, es eléctrico. Es muy extraño ver en Alemania cocinas, digamos, el aparato cocina con gas. O sea, yo en mi casa anterior, para los que vieron otros vídeos míos, tenía de gas, lo cual es extraño. Y acá tenemos una mesa para dos personas. Antes había otra más grande, pero compramos otra más pequeñita. Y tenemos este corchito acá, que pusimos en las fotos nuestras divinas. Una cosa que es muy importante acá en Alemania es reciclar. Nosotros tenemos acá, es de orgánico. Tenemos acá abajo la de plástico y latitas y demás. Y después tenemos esta aquí, que es la común y corriente basura de todo tipo. Y la verdad que en estos estantes que tenemos acá, entra de todo realmente. Bueno, nosotros acá tenemos en este que es de comida. Después acá tenemos platos, tazas y cosas. Acá tenemos todo lo que son táperes. La verdad que está buenísimo. Esta cocina no es tan, tan normal, porque está como muy bien puesta, digamos. Normalmente es un poco más rústico, un poco más todo medio de Ikea, como estante, es más simple. Así que tenemos un montón de espacio para guardar un montón de cosas, lo cual está buenísimo. Bueno, y ahora entramos al baño, digamos. Como el baño no hay mucho que mostrar porque es un baño. O sea, el baño la verdad que no es muy grande. Esta es como la única contra que tiene este departamento. Hay otra contra, que se las voy a contar al final, que es la peor contra que puede tener un departamento. Y este departamento lo tiene. Pero después vamos a eso. Tiene una ducha que es pequeña. Acá debería haber un espejo porque acá está la bacha y debería haber un espejo. Pero bueno, el espejo está acá. Así que no sé, como que el baño no está muy piola. Pero bueno, tampoco es que necesitamos mucho para ir al baño, lavas la mano, das una ducha y ya está. O sea, tampoco es que vamos a hacer un spa. Pero sería bueno tener un baño un poquito más grande y con una ventana tal vez porque medio que... Pero bueno, qué sé yo. Ese es el baño que tenemos y está bueno para el uso del día a día. Pusimos esta hermosa estantería de Ikea, de las baratitas. Tenemos este inodoro, que es bastante normal, digamos. Nos falta el vide acá, pero bueno. Tenemos la lavadora acá adentro. Esta lavadora es especial, digamos, porque es de las pequeñitas. Normalmente las casas tienen las que se cargan de frente y no así de arriba como esta. Y está bastante bien. Hace lo que tiene que hacer, lavar ropa. Y algo que está muy bueno tener en el baño es esta cosa que está acá, que es para secar las toallas. O sea, tiene ahí estos como radiadores, digamos, donde pasa agua caliente y uno pone la toalla. Si tiene ganas, prende esto antes de venirse a bañar. Pon la toalla y cuando se está secando, se calientita la toalla. Está bueno eso y además, bueno, en invierno también está bueno porque realmente hace frío. Así que está bueno tener el radiador acá en el baño. Y bueno, este es el cuarto. Tenemos una habitación que está bastante bien. Realmente podría ser más grande. Tenemos una cama, dos plazas, una cama grande. O sea, grande normal, grande no gigante. Dos mesas de luz y tenemos también dos estanterías y un armario para colgar ropa. Así que les voy a mostrar un poquito más acá del cuarto para que vean como lo tenemos más o menos decorado el cuarto. O sea, uno viene de la puerta de entrada, hace un codito y entra a la habitación. Y acá en la habitación podríamos tener algo para colgar toallas acá. Me estoy dando cuenta, ahora está bueno. Tenemos acá una silla para dejar nuestra ropa si no estamos cambiando o lo que sea. Después tenemos acá atrás, tenemos como les dije, estos estantes. Tenemos uno chiquitito que ya tenían las Jessy antes. Después compramos este otro más grande en Ikea. Y después este otro también gratis lo conseguió Jessy. También al igual que la cocina, este cuarto da al patio interno del edificio. Como que no está tan bueno eso porque tenemos que tener siempre estas cortinas cerradas. Si no es como que nos ven, básicamente. Y otra cosa que no está tan buena de estar en la planta baja es que tenemos que cerrar la persiana todas las noches. Porque acá afuera hay luces que se activan automáticamente. Entonces cuando alguien pasa caminando o un pájaro pasa o lo que sea, se prende la luz y entra como directo a la habitación. Y además tampoco está tan bueno que alguien pueda literal caminar hasta la ventana y como tocar la ventana o chusmear, mirar. Entonces como que bueno, siempre bajamos la persiana. Y además los departamentos de planta baja son los únicos que tienen esta persiana. Los de más arriba ya no porque no la necesitan. Tiene bueno esta cosita acá que uno baja como cualquier persiana común y corriente. Y bueno y acá tenemos plantas. Tenemos un par de plantas mías, un par de plantas de la Jessy. Lástima que no las vemos nunca porque están detrás de la cortina. Y otra cosa que es muy normal también en los departamentos en Alemania son estos tubos que están acá atrás. Son tubos de agua caliente. O sea, estos tubos van directamente a las estufas de la casa. Y está bueno que estén fuera de la pared porque ya de por sí calientan. O sea, este es un tubo caliente que está todo el tiempo emitiendo calor. Creo que en todos los departamentos que viví todos eran así. Y de hecho no prendíamos nunca la estufa porque esto ya de por sí era suficiente. Y este es el pasillo que conecta lo que es el baño donde estoy ahora con la cocina, con la puerta de entrada que está acá, con la habitación que está acá. Es un pasillo bastante largo y está bastante bueno. Normalmente nosotros tenemos acá colgada la ropa, tenemos el tender puesto acá o cualquier otra cosa que necesitamos poner y que no sepamos dónde guardarla. La metemos de este lado. Pero bueno, acá tenemos que es muy normal en Alemania para guardar los zapatos. Tenemos esta zona de acá que es donde ponemos las llaves, las máscaras, las monedas que no usamos que son las de 1, 2 y 5 centavos. La cartera de Jessy y acá normalmente ponemos las cosas de invierno que son tipo los guantes, bufanda, gorritos y demás. Eso es algo también muy normal que van a encontrar en las casas en Alemania. Que tengan la cosa de los zapatos principalmente porque como les mostré al comienzo, uno cuando entra a una casa se tiene que quitar los zapatos. Les quería mostrar este espacio que está bastante, bastante bueno. Es un armario que tenemos, bueno no tiene puerta, este es el pasillo digamos que conduce a la entrada, al baño, al cuarto, al living que está acá y a la cocina. Y tenemos todo este espacio, bueno acá hay un colchón, pero acá detrás del colchón están todas las camperas de invierno, tenemos colgadas. Tenemos esta estantería acá atrás que está bastante buena, la buscamos también gratis, fue Jessy? Gratis, fue un dolor de huevo traerla porque pesa muchísimo, pero bueno tenemos ahí todo guardado, tengo mis equipos de fotografía, tenemos cosas, herramientas, tenemos las sábanas. Y está buenísimo tener este espacio que además que con esta cortina lo podemos separar y es como un espacio totalmente distinto. Mi idea original cuando nos mudamos que estaba vacío este espacio era decir bueno pongo una compu ahí en el fondo, armo un escritorio, cierro esto y me encierro ahí a editar y a trabajar. Bueno claramente no sucedió y no va a suceder porque tenemos un montón de cosas así que está buenísimo tener este espacio. E incluso como tenemos techos altos podríamos en teoría poner algo acá y armar otro espacio acá arriba, digamos un techo más bajo y poner más cosas arriba, pero bueno eso ya más adelante. Así que esto es algo que también tienen muchos, muchos departamentos en Alemania en este tipo de edificios. Ya vayan pensando que van a tener seguramente un espacio así para poder guardar cosas. Otra cosa muy normal en los edificios acá en Alemania es que tengan Keller, que Keller es básicamente un sótano. Nosotros en este edificio no tenemos un Keller, o sea hay un Keller que está justo acá debajo nuestro pero no funciona como tal, no podemos ir a guardar nada porque no hay jaulas con llave ni nada. Así que no podemos guardar este colchón por ejemplo. Pero como les digo es muy normal encontrar este tipo de sótanos para guardar cosas en los edificios acá en Alemania. Y algo muy típico de vivir en planta baja, digamos en el piso cero, en ground floor, en ergue shows en Aleman es tener cajas. Así. Porque cuando vienen a dejar los paquetes te dejan por ahí tu paquete o tal vez no te dejan ningún paquete a vos. Pero viene el del DHL, digamos el de la empresa de Post y te deja, che te puedo dejar los paquetes para cinco vecinos porque no tengo ganas de subir las escaleras. Entonces uno recibe todos los paquetes, le dejan el papelito al vecino y el vecino viene más tarde a tocar el timbre y bújate el paquete. A mí no me molesta, no nos dejan tan seguido pero bueno es algo muy típico que van a encontrar en los departamentos en Alemania. Bueno y así llegamos al living, al último espacio de este departamento. Este departamento antes lo compartía la Jessy con otra chica y ella tenía todo este espacio. Todo este espacio de acá era su habitación. Así que es un cuarto gigante que era solamente para ella. Y la verdad que tiene todo este espacio para hacer cosas, digamos para ver la tele, para relajarse, para estudiar, para trabajar. Está buenísimo. Y además está buenísimo también porque desde que yo me mudé a Alemania siempre viví en departamentos compartidos. O sea no tenía un espacio común, era todo en mi habitación. Y viví en habitaciones mínimas, muy chiquititas, donde no quería estar nunca porque era muy chiquitito. Literal una cama y nada más. Y habitaciones que estaban buenas como la última donde viví que estaba bastante bien, estaba bastante buena la casa, estaba bastante buena la habitación. Pero bueno ahora tenemos todo este espacio que de hecho no detrás de cámara está la pared pero hay más espacio que no están viendo. Y este espacio nos encanta porque lo decoramos a nuestro estilo, compramos los muebles nosotros, compramos las plantas, compramos todo lo que ven. Lo armamos nosotros con cosas que yo no tenía ningún mueble así que la Jessy tenía todos los muebles con muebles que tenía la Jessy y con muebles que compramos juntos. El departamento tiene algo así como 60 metros cuadrados. No es muy grande pero tampoco es pequeño digamos. O sea los espacios podrían estar tal vez mejor distribuidos. Pero una cosa que tienen los departamentos en Alemania es que todos los espacios son cuartos. Por ejemplo como les mostré nosotros sentamos, obviamente el baño es un cuarto. La cocina en esta oportunidad está abierta pero normalmente tendría una puerta. No sé por qué pero siempre es como la cocina, pum puerta. Y después tenemos la habitación que también es un cuarto y el living también es un cuarto. El living normalmente no está integrado como un espacio abierto, un espacio sin puerta. Este espacio que está acá no sé qué tamaño tiene, podría medirlo. A ver, denme un momentito. Por ejemplo, de acá. 3, 4, 5, tiene como 6 pasos y de largo. Voy a medirlo desde acá, voy a salir un rato de cámara. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y medio. 7 y medio. O sea tiene como entre 6 y 4 por 7 pasos y medio. Podemos decir que tiene 7 por 6 metros, una cosa así. Y este espacio así como lo ven es bastante amplio, está bastante bueno y está bastante iluminado como verán. Pero es porque yo tengo una luz acá que está iluminando todo este espacio. Pero la única cosa que realmente nos pone muy mal de este departamento y que no nos gusta para nada es que es muy oscuro. O sea estamos en una planta baja en la parte de atrás o del medio en realidad del complejo de edificios. Y no les llega luz literal nunca. O sea la única vez que llega que entra luz, sol directo es a las 10 de la mañana en primavera, verano solamente en la cocina y es una rayita así. Entonces este departamento es literal siempre oscuro y siempre frío. Afuera pueden hacer 25 grados, 30 grados y acá estás así como te veo ahora con un suéter porque no te enterás. No sabes si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si está nevando, si qué está pasando. Entonces eso es algo que realmente detestamos de este departamento. Pero bueno es lo que tenemos y estamos súper felices de tenerlo así que nada está buenísimo. Pero bueno esa es la única cosa que cuando pensamos en un siguiente departamento o incluso cuando salimos a caminar siempre miramos para arriba. Como che qué bueno que está ese último piso, esa terraza, ese balcón. Para mostrarle lo oscuro que es igual ya está medio de noche. Sí ya estamos casi a anochecer pero si apago la luz más allá de que obviamente los seteos de la cama y demás pero. O sea más o menos igual no está tan mal eh. Más o menos así es como se ve todo el tiempo esta habitación acá como que tenés que forzar un poco los ojos ¿no? Para ver. Pero bueno vamos a prender la luz porque si no no se ve nada. Ahora sí perfecto pero como que se balancee genial. Bueno les voy a mostrar un poquito ahora la habitación para que vayan viendo como la decoramos y todo. Bueno acá tenemos una serie de estantes. Este estante lo tenía yo en mi ex departamento. Se lo pide al dueño y me lo regaló así que me lo traje. Tenemos libros, tenemos este otro que estaba en el baño así que lo pusimos acá y está bastante bueno. Y tengo unas cosas de trabajo. Esta me la encontré un par de días antes de mudarme en la calle. Tenemos esta mesa de centro que venía con el departamento. Compramos este sillón en una tienda llamada Home24 que es una tienda online. Tenemos acá la tele que la verdad que nunca tuve una tele así de este tipo de teles y grande así que está buenísimo. Estoy súper contento con esta tele. Y después tenemos este sideboard que compramos también en la tienda Home24. Y compramos también esta mesa. Pasamos a parte del comedor. Nos faltan sillas pero bueno eso tenemos que ir comprando. Esta mesa la verdad que está bastante bastante buena y nos costó bastante bastante barato. Bueno y acá tenemos la zona de trabajo que por ahí nos alternamos entre la Jessy y yo. Acá es donde edito los videos, donde escribo cosas y donde hago un montón de cosas. Tenemos esta ventana que da al patio, a los tachos de basura que están ahí. Bueno tenemos esta sección de plantas que la mayoría creo que son mías. Ahora en verano queremos como tener más plantas y que esté todo más plantudo, más piola para el verano. Algo que quería mostrarles que todo el mundo que hace un video del home tour en Alemania muestra es... Esperen que corralar. Son estas ventanas que uno tiene la opción de abrir... No me di cuenta que hay una planta ahí. Pobre planta está... La planta. O sea, la planta está más muerta. Lo que le quería mostrar antes de que se cae la planta es que uno tiene la opción de abrir la ventana así. Y tiene la opción del keeping que se llama que es así. O sea, no sé si se ve que uno... Uy, la rompí. Que uno puede agarrarla y bajarla así. O subirla. O bajarla. O subirla. O abrirla normal así. O cerrarla. Eso es como una cosa piola que tienen las ventanas acá en Alemania y que uno las puede como abrir y hacer algo que los alemanes les encanta. Y que a la Jessy en particular les encanta muchísimo. Es el Einluften. Einluften es básicamente ventilar. O sea, abren la ventana y ventilan durante en teoría cinco minutos pero la Jessy lo deja literal unas lindas tres horas. Entonces es invierno se enfría bastante la casa pero bueno. Algo que me encanta de este departamento y de los edificios antiguos acá en Alemania es que los pisos son de madera. O sea, todo el departamento. O sea, lo que es el pasillo, el cuarto, menos la cocina y el baño. Todo piso de madera es lo que me vuelve loco y que realmente es un deal breaker. O sea, medio que si no tiene piso de madera no me gusta. Y algo interesante con los pisos de los departamentos es que cuando estábamos buscando departamento con la Jessy había varios departamentos que literal no tenían piso. O sea, estaba la loza material digamos pero uno tenía que comprar el piso y ponerle el piso. Entonces uno le compraba el piso, le ponía el piso. Entonces después le iban descontando del alquiler. O sea, por tipo dos meses no pagabas alquiler por ejemplo una cosa así. Pero bueno, decidimos alquilar obviamente uno que tenga piso y no tener que hacer una inversión de tiempo y esfuerzo y dinero para algo que no sabemos cuánto tiempo nos va a durar. Y después acá detrás de las plantas tenemos la estufa. Estufas normalmente van de apagado a cinco. Y son como de estos radiadores así que tienen como unos radiadores ahí y sale calor. Y esta estufa va desde acá hasta la pared digamos hasta donde termina. Es bastante grande pero bueno es el espacio más grande de la casa también. Tenemos una igual a esta en la habitación y otra igual en la cocina y en el baño como yo les mostré es distinta. Estas estufas son bastante eficientes en cuanto al uso de energía y calor. O sea nosotros como les mostré de cero a cinco que es el máximo siempre. Y eso que este departamento es frío y que los inviernos acá son fríos. La tenemos normalmente en tres. Ya cinco es como que es muy caliente. Ya es como que te sofoca y tienes que abrir la ventana. Así que preferimos tenerla en una temperatura intermedia y la verdad que calienta bastante este espacio. Bueno y ahora vamos a hablar de lo que seguramente muchos de ustedes están preguntando. ¿Cuánto cuesta vivir en este departamento? Este departamento como ya les comenté antes está en la planta baja en el piso cero Ergelshaus. Tiene más o menos 60 metros cuadrados y estamos ubicados en el barrio de Wedding en el norte de Berlín. Está un poquito a las afueras del Ring Van. O sea que está en la zona B. Pero más o menos en 25 o 30 minutos con el metro podés llegar al centro de la ciudad. Que el centro sería por ejemplo Alexanderplatz. Nosotros en este departamento estamos pagando 731 euros por mes de alquiler. Esto incluye la calefacción también. Digamos lo que se llama BARN. Cuando vas a alquilar un departamento por ejemplo te pasan el valor CALT y el BARN. BARN es que está la calefacción incluida. Nosotros con calefacción como les digo pagamos 731 euros. Después por aparte uno tiene que pagar la electricidad. Nosotros estamos pagando 91 euros por la electricidad. Que este valor es un promedio. Digamos después de 12 meses lo que hace la compañía calcula cuánto consumiste. Y si consumiste menos de 91 euros por mes te devuelven dinero. Y si consumiste más de 91 euros por mes tienes que pagar más. Después lo que estamos pagando también es internet. Lo cual pagamos 21 euros por mes. Y después lo que pagamos también es el conocido impuesto a la televisión. Que es impuesto a la televisión, la radio e internet. De este impuesto pagamos 17 euros con 50. Que eso es no por persona sino por departamento. Así que sumando todos estos gastos en total estamos pagando aproximadamente 860 euros. Pero bueno como somos dos pagamos 430 aproximadamente cada uno. ¿Qué les parece ese precio? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les parece caro? ¿Les parece barato? Así que no sé. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y muchas gracias por haber estado en mi casa el día de hoy. La verdad que estuvo buenísimo invitarlos acá a ver mi hogar con la Jessy. Estamos muy felices de tener este departamento. Estamos muy contentos de que tengamos un espacio para nosotros. Y la verdad que la casa está buena. O sea la casa tiene espacios amplios. Está bien ubicada. El valor está bien. Así que estamos como muy contentos con este departamento. La única contra es que es oscuro. Pero bueno más allá de eso está súper bien la verdad. Y el siguiente departamento no nos queda ninguna duda de que queremos que sea luminoso. Queremos que sea en un último piso de un edificio que tenga una linda vista y que le entre luz todo el día. Es como la única premisa que tenemos para el siguiente departamento. Habrá que esperar a que nos ahorramos de este espacio y salir a conseguir otro que está medio difícil conseguir. Pero bueno más adelante. Y ahora creo que me dejen en los comentarios cuál fue la cosa de mi departamento que les llamó más la atención. Algo que nos esperaban. Algo que nos sorprendió. Que les llamó la atención. Así que déjenme acá en los comentarios. Y si tienen alguna consulta, alguna duda también me lo pueden escribir acá abajo. O aquí a arroba totonch en Instagram. Ahí me pueden mandar un mensaje directo y les voy a responder lo más pronto posible. No olviden como siempre dejarle su like a este video. Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver el video. Y será así entonces hasta otro video en este canal. ¡Chau!